Música Tienes que aprender a ser empresario porque un sueldo, hoy te pagan un millón y dentro de un año ya es 800 Te estás empobreciendo, te estás empobreciendo Entonces tienes que aprender a ganar más, a ganar más, a ganar más Para que le sigas el juego a la economía Y si lo cambian, lo cambian por otro sistema parecido Los ricos del mundo nunca van a soltar ese negocio Porque nunca lo han soltado desde los sumerios Desde los sumerios existe el dinero Ha cambiado de manos Pero es el mismo, es el mismo lor donde está acá El que lo sabe ganar, tiene posibilidades El que no se lo sabe ganar, no tiene posibilidades El juego siempre va a ocurrir, no es de ahora Lo que les quiero decir es que el problema no es de ahora El juego de la economía siempre lo han sabido jugar unos poquitos Tenemos que aprender a jugar el juego No sé si me entienden, es aprender a jugar el juego Quiero no aburrirlos con este tema Pero entonces la conspiración de los ricos que me enseñó ¿Por qué dejé de estudiar? Porque en el libro dice que los ricos crearon el sistema educativo Para educarnos de una manera de que no nos enteráramos de ese juego Está allí Y nos dice Y yo dije 30 años estudiando De razón nunca me hablaron del dinero Porque si le hablan a los niños de eso que yo les acabo de contar Acaban con el sistema Si la gente se entera de que el dinero que los bancos prestan Se lo inventan ellos Porque si ustedes se dan cuenta A una señora le prestan 30, 40 millones Para comprar una casita así de grande Y se la cobran durante 30 años La pagan 5 veces Eso es un atraco Han visto que un mensajero compra una moto El banco le presta 3 millones que no tiene Y el muchacho con eso compra una moto Y la moto la paga 3 veces Eso empobrece a la gente Porque a usted ya le pasó Han visto Cuando entendí esto en el libro Aprendí a comprarlo todo de contado Yo compré un apartamento Cuando yo lo compré costaba 1.300 millones Eso hace más de 10 años Pelado Y yo fui y lo negocié Y le dije ¿Cuánto vale? Me quiero tanto Y yo dije ¿Qué? Me voy Yo nada Hicimos la negociación ¿Cómo lo va a pagar? Le dije ¿En efectivo? Pues claro La señora cae Y se le cae en la... ¿Sí me entiende? Porque un vendedor de propiedad raíz Dice Ay, él va a ir al banco de la mujer Solicitar un crédito O va... Y dice, no, yo tengo que hablar O sea, es una delicia Comprar de contado Porque usted le dice Yo le dije al tipo Le dije Yo le doy tanto por el apartamento Me dijo No ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Le dije Porque esos pisos que le colocaste Son muy guisos ¿Cómo tú vas a venderme un apartamento De más de 600 metros Con unos pisos De ese? Yo se los tengo que quitar Y esos pisos Valen 200 millones Pues yo le descuento eso Porque uno le va a pagar un piso Que lo voy a botar Y esas puertas Que usted le colocó Son muy del CISBEN Eso es para el CISBEN Yo no le voy a pagar Por esas puertas Ay, no Pero ¿y usted? ¿Cómo? ¿Cómo donde estudió eso? ¿Qué pasaría Si uno le dice así A la constructora Cuando va? ¿Por qué me cobra eso? Por ese apartamento Mire, es inodoro Es un inodoro Eso con un bollo grueso Se tapa Mire, mire Esas puertas Unas ventanas así de grandes ¿Es que usted cree Que yo soy un cerdo? ¿O qué? Una ciudad como Cali Con semejante sol Y unas ventanas así Ah, pero Porque hacer ventanas más grandes Es caro Y un techo así ¿Cuánto mide en tu familia? Uno sesenta Perfecto Son para ustedes Porque usted invita a un gringo Y tiene que entrar así agachado Unas vainas aplastadas ¿Usted no ha visto Las estructuras? Unas cosas aplastadas Uno debería ir y decirle No, no me gusta Eso está muy feo Y esa reja tan guisa Que colocó así Para que Pero los clientes Son muy estúpidos Compran eso Y lo compran fiado Y encima lo compran fiado Para pagarlo tres veces Entonces yo le dije Al tipo Me le quita los pisos Me le quita esa ventana Me le quita un poco de cosas Le bajé como Casi 350 millones Y le dije Y me recibió un carro Porque el apartamento Costaba más Yo le saqué Un millón trescientos Pero con todos los descuentos Bebé Y le terminé pagando Un mil trescientos Y lo demás Lo hice a mi gusto La mayoría de la gente Compra eso Y lo bota Le dije Y el tipo Me tuvo que decir que sí Y yo le dije Y me recibe este carro Que no lo compraba nadie Era un Honda O sea El Honda Tiene un Un Tiene dos momentos Espectaculares Cuando uno lo compra Y cuando Lo vende El problema es que El segundo momento Nunca se da Porque uno le provoca Sembrarle una mata Una mata al carro Porque son Pudas Yo no sé por qué No se ven Y son buenos Son espectaculares Carros Yo tenía una camioneta Honda Y cuando Yo le dije Le quito esto Como un Sancho Como un Sallway Le quité todo Yo le desarmé El Sallway Y le dije Me quedo solo el pan Y encima Me recibe este carro ¿Qué me tenía que decir? Que sí Papi Porque van ganando El 100% Es un atraco Están ganando El 100% Yo compro el canasto Para yo hacer Lo que yo quiera Están ganando Mucha plata ¿Por qué no somos Capaces de negociar De esa manera? Porque somos pobres Pero qué rico Tener la plata ¿Cuánto vale eso? Vale tanto Está muy caro ¿Por qué? Porque ese cuero Está arrugado La plancha La cosa primero Le doy tanto Ay no Entonces yo le digo No hay cosa Más increíble Que negociar Con la plata En la mano Por ejemplo Este teatro Los tipos me dijeron Vale tanto Y yo Uy bebé Yo hice Costaba un millón Más de un millón De dólares Como cuatro mil Y pico millones Yo día fiebrado Les ofrecí Un millón de dólares Y me dijeron Yo creo que el tipo Dijo Será verdad Pero como que Aguantó la gana Y me dijo Ofrezcanlo por escrito Les ofrecí Y yo me fui para Toronto Como a los ocho días Yo estaba en Toronto Y me llamaron Y me dijeron Señor Que ya aceptaron Su propuesta Obviamente Yo trato de decir Siempre Que sí Cuando digo que sí Vine otra vez Negociamos Lo pagué Cuando yo lo pagué Me dijeron Hace 20 años Estábamos vendiendo Este teatro Cuando usted dijo Que lo compraba Vinieron a firmar La escritura De todas partes del mundo Nunca habían venido Ni cuando se murieron Nuestros abuelos Que va Tampoco Yo le hubiera dado Dos mil millones Porque yo los tenía ¿Sí se da cuenta? Cuando tienes el dinero Están jugando Con los precios Con el dinero Por eso Es necesario Volvernos empresarios Asegúrense De que Del carro que compren Lo compren así De contado Que aprendan A contar las cosas De contado En las pequeñas cosas En las pequeñas cosas No se endeuden No se endeuden La única forma Que el bonito Endeudarse Es para ganar más Esa es válida Dame plata ¿Cuánto me va a ganar? Me va a ganar el doble De lo que me estás dando Aguanta O al menos Un gran pedazo Pero endeudarse Hay gente que se endeuda Para salir a comer En serio Yo he encontrado gente Que va con toda la familia Y paga con la tarjeta de crédito Es una grosería Mejor dicho Háganse una pizza En la casa Por eso es que Cuando le llegan La cuenta Dije ¡Ah!